Comenzamos en Sol Mayor. Tú hiciste los cielos, nos llenas de estrellas, de luz y calor. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Señor, venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú creaste la brisa, la paz y la dicha, la felicidad. Tú, al darnos la vida, nos das tus riquezas, tu eterna amistad. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Pues tú eres la alegría de nuestro corazón.